hola queridos amigos y colegas como están tengo una noticia especial para ustedes los señores de fodera acaban de lanzar una campaña a nivel mundial desde hoy hasta el 21 de diciembre los clientes interesados en adquirir bajos fodera que estén en stock en las tiendas van a poder tener hasta un 15 por ciento de descuento así como lo dieron hasta un 15 por ciento de descuento normalmente nunca nunca hay descuentos en fodera y por esta vez vamos a tener el chance de ofrecerles esta campaña que se llama fodera holiday sale así que los interesados pueden escribirnos un mensaje interno o escribirnos un correo electrónico o escribir al whatsapp de la tienda para conocer el stock de bajos que tenemos y los precios aprovechen que es una oportunidad única no